¿Qué es la responsabilidad de ustedes llevar a cabo esto? Que se investigue todo lo que se tenga que investigar, por supuesto. Ahorita nosotros estamos muy concentrados en el tema de la planta fotovoltaica, por lo que implica para Baja California, que es un quebranto de hasta 12 mil millones de pesos, como ustedes lo saben. En este caso, por supuesto que habrá las consecuencias administrativas jurídicas contra quienes hayan participado en este tipo de contratación, en donde se ponen en riesgo las finanzas estatales. Sin embargo, por supuesto que sí, si hay algún tema que investigar de la pasada o antepasada administración, lo haremos como lo hemos venido haciendo, de forma responsable, sin simulaciones y con carpetas de investigación sustentadas. Sobre el tema, sobre el tema, Visamex, Marina, ¿qué pasa? ¿Y también se están investigando? Pues mira, la verdad es que nosotros estamos más bien viendo hacia adelante, no hay una consigna en particular de investigar tal tema o demás. Evidentemente, si en el proceso de transición salen temas que puedan aludir a cierto tipo de actos de corrupción, por supuesto que se van a investigar. O sea, nosotros nunca hemos dicho que se va a proteger algún exfuncionario de la antepasada o la pasada de ninguna administración, todo lo contrario. Sin embargo, si se encuentran los elementos necesarios y suficientes para interponer algún tipo de denuncia, lo vamos a hacer. Bueno, mira, nosotros lo que queremos buscar evidentemente es cuidar las finanzas estatales. Esa es la prioridad, ¿no? El que no existe un quebranto patrimonial al Estado de Baja California y por supuesto que el que podamos terminar esto de manera conciliatoria, pues es lo ideal. Sin embargo, la parte penal, pues va a continuar su curso. ¿Aún cuando ya no hubiera la posibilidad del daño patrimonial? Ahorita lo importante es que logremos establecer ya el criterio de cancelar esta planta sin que implique un costo para las finanzas de Baja California. ¿Conciliación en lo administrativo, pero en lo penal? En lo administrativo, lo penal, bueno, pues ya estaríamos nosotros considerando que continúa.